Hola, mi nombre es Álvaro González y soy parte del curso de Liderazgo Sistémico y Aprendizaje en Red y trabajo en el Centro de Liderazgo Lideres Educativos. En este módulo, el módulo 4, que se llama Movilizando Innovación en Redes Escolares, nosotros queremos pasar de qué debe ser un líder sistémico a cómo puede hacerlo. Para ello, en este módulo, nos enfocaremos en las habilidades que los líderes sistémicos deben desplegar en su trabajo, pero al mismo tiempo entregaremos unas herramientas específicas para que ustedes puedan generar condiciones donde se pueda movilizar innovación en sus redes. Particularmente, vamos a trabajar la herramienta que se llama Indagación Colaborativa. La Indagación Colaborativa es una estrategia que tiene distintos pasos, en los cuales las personas, los líderes sistémicos dentro de sus redes, entre establecimientos o dentro de sus escuelas, pueden desarrollar un proceso de investigación en conjunto. Para ello, se define un propósito inicial, luego se pasa a una etapa donde se experimenta o se investiga en conjunto y finalmente se termina con una etapa, se cierra el ciclo con una etapa donde se realiza una evaluación y una reflexión acerca del proceso. Para nosotros es muy importante saber que los líderes sistémicos tienen el desafío de poder generar condiciones de aprendizaje dentro de sus redes, sea entre otros directores o con profesores. Y por lo tanto, esta herramienta creemos que va a ser muy útil para su desarrollo profesional. Los invitamos a ingresar al aula virtual y que revise los recursos y materiales que hemos preparado para apoyar su aprendizaje. Particularmente nos interesa que puedan desarrollar la tarea auténtica que hemos preparado hoy. Esta tarea tiene por objetivo poder ayudarles a ustedes a cumplir con la meta de aprendizaje del módulo y poder desarrollar las prácticas y acciones necesarias para poder consolidar el aprendizaje teórico en acciones prácticas.